Hoy es un día especial Estás llorando de alegría El tiempo no puede esperar Hoy dejas de ser una niña Y te has convertido en una señorita Aún te podemos recordar Jugando con tus muñequitas Con tus sonrisas sin igual Tu tierna mirada de niña bonita Te vimos crecer Ha pasado el tiempo Y en el corazón quedan mil recuerdos Pero estás aquí para ser feliz Y estos 15 años sean para ti Tan solo el comienzo de una vida hermosa Que Dios te bendiga Mi niña preciosa En este momento te quiero decir Que estoy orgulloso de estar junto a ti Te vimos crecer Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Mi niña preciosa Mi niña preciosa En este momento Tienes que saber Cuanto yo te amo Mi niña mujer Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña